Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal, se acerca el estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos, este domingo llega y para este final quiero hacer un repaso de las 10 teorías que hay que tener en cuenta antes de finalizar la serie y veremos si se cumplen o no. Por supuesto este vídeo contiene spoilers de las temporadas anteriores así que míralo bajo tu propia responsabilidad. Y antes que nada, bienvenidos a Seed División España, ¡empezamos! El primer protagonista de estas teorías es Jaime Lannister, el mata reyes es uno de los personajes que más ha evolucionado desde que lo vimos por primera vez en el primer capítulo. Este protagonista tiene dos teorías que ninguna es del todo buena para él y es que una teoría afirma que Jaime será quien mate a Cersei, quien mate a su propia hermana bien a raíz de una profecía que una bruja le hace a Cersei cuando es pequeña y en el que le dice la frase de que el Baloncar deberá envolver sus manos en tu pálida garganta blanca y acabar con tu vida. En alto valirio Baloncar significa hermano menor, por eso ella siempre ha tenido tanto adiós a Tyrion porque creía que esta profecía se basaba en él. Sin embargo, Jaime también es su hermano mayor ya que pese a ser gemelos, ella nació un poco antes que él. Sería algo poético ya que Jaime mató al rey loco pues ahora mataría a la reina loca. Ambos reyes mataron a sus enemigos usando fuego valirio. Otra teoría implica también a Jaime que mata a otro rey, en este caso el rey de la noche lo cual sería también poético ya que habría matado al rey dragón, el rey loco y hubiera matado al rey de hielo, al rey de la noche. Ambos finales pueden no salir del todo bien para él, puede que nos despidamos de Jaime en esta temporada. La segunda teoría implica a Jon como a Azor Ahai. Azor Ahai es el príncipe que fue prometido, algo que Melisandre decía que era Stannis pero sin embargo ella misma reconoció que se había equivocado pero que puede ser el propio Jon Snow ya que en la propia leyenda afirma que es un personaje que renace, algo que ya ha hecho Jon. Por lo que esta leyenda puede referirse a Jon como a aquel que termine con la larga noche y quien acabe con el rey de la noche. Sin embargo Jon Snow es uno de los protagonistas de la serie, de hecho es el en que encarna el hielo en canción de hielo y fuego, y se ha revelado como uno de los ejes centrales de esta serie. Lo más hará sabiendo que en realidad es un Targaryen. La tercera teoría implica no una persona sino un lugar, Invernalia, y es que un usuario de Raidid ha establecido que Invernalia realmente es Dueña de Luz. Dueña de Luz es la espada legendaria que impuña a Azor Ahai y que según esta leyenda, Azor Ahai tuvo que forjar tres veces Dueña Luz hasta que la consiguió. Y según este usuario, Invernalia ha sido rota para ser forjada dos veces. La primera cuando los Greyjoy, al mando de Zeon Greyjoy, conquistó Invernalia. La segunda cuando los Bolton se hicieron con el castillo. Y pese a que esta teoría surgió antes de la séptima y octava temporada, se puede establecer como que la llegada de Daenerys como reina sea la tercera forja de esta ciudad y que finalmente este sea el lugar donde pongan fin a la larga noche y la victoria contra los Caminantes Blancos. La tercera teoría implica a Tyrion Lannister. Y es que esta teoría afirma que el apellido de Tyrion no es Lannister sino un Targaryen. Esto se explica con que Aerys Targaryen, el Rey Loco, hubiera raptado y violado a Joanna Lannister, la madre de Tyrion y esposa de Tywin, y que explicaría por qué Tywin tuvo tanto odio a Tyrion durante toda su vida. Nunca reveló que era un bastardo porque eso hubiera sido perjudicial para su familia, pero tuvo que convivir con él que era la presencia de que su esposa había sido violada por el Rey Loco. Esta teoría sobre todo tomaba fuerza cuando estaban los tres dragones, ya que se aseguraba que era la tercera cabeza del dragón. Sin embargo, al final de la séptima muere Viserion y ahora lo monta el Rey la noche, con lo cual ahora solo tenemos dos dragones, el que monta Daenerys y Regal, que tal vez lo monte Jon en la octava temporada. Sobre todo porque lleva el nombre de su verdadero padre, Regal Targaryen. La cuarta teoría implica el cuerno dragón. Esta es una teoría que proviene de los libros, ya que en la serie no se ha tratado esta trama, pero tal vez en la octava veamos algo de ella. Y es que en los libros Euron Greyjoy, en uno de sus viajes por el mundo, encuentra un cuerno dragón, un objeto legendario capaz de domar a los dragones. Este objeto, según las leyendas, también era capaz de derribar el muro, y el propio Man Rider estuvo buscándolo más allá del muro. Como ya he dicho, en la octava temporada podemos ver algo de esto, ya que puede que la misión de Euron Greyjoy no solo sea hacerse con la compañía dorada en eso, sino traer el cuerno a Poniente para poder vencer a los dragones de Daenerys. Veremos hacerse domando un dragón. La sexta teoría tiene a Bran como protagonista. Una teoría que lleva circulando desde hace varias temporadas es que el propio Bran Stark es en realidad el rey de la noche. Una teoría algo descabellada, pero desde que vimos la muerte de Odor en la sexta temporada metiéndose en su mente, influyendo en el pasado, puede tener relación con esto. Puede que Bran, para poder evitar la invasión de los Caminantes Blancos y la larga noche, retroceda en el tiempo para intentar cambiar el pasado, y en ese momento se quede atrapado en la mente de ese hombre al que los niños del bosque convierten en el rey de la noche. Esto explicaría por qué el rey de la noche se adelanta a todos los sucesos que ocurren en la serie, tanto a los de Jon como a los de demás. Sin embargo, esta teoría tiene grandes detectores, ya que muchos defienden que Bran no puede influir de forma directa en el pasado, sino solo ser testigo. O incluso hay quien dice que Bran es otro personaje del pasado, concretamente Brandon el Constructor, aquel que levantó el muro con ayuda de magia y gigantes tras la primera larga noche. Séptima teoría, Sirio Forerl es Jaqen Haar. Esta es una teoría que lleva circulando bastante tiempo. Sirio Forerl es el maestro del agua que entrenó a Arya Stark en la primera temporada y que supuestamente muera. Sin embargo, nunca vemos su muerte. Después conocemos a Jaqen Haar, un hombre misterioso, pero que sin embargo comparte rasgos con Sirio Forerl. Puede que la misión principal de este hombre hubiera sido entrenar a Arya desde un principio hasta convertirse en un hombre sin rostro para volver a Poniente y poder usar sus habilidades para su provecho. Una teoría que tiene bastante sentido. La octava teoría implica a Sansa como la reina de Poniente. Esta descabellada teoría asume que Sansa sería la heredera del Trono de Hierro, ya que al contrario de Daenerys, ella conoce perfectamente la Sociedad de Poniente, conoce perfectamente el Juego de Tronos, sobre todo porque ha aprendido de la mejor, Cersi Lannister, y de Peter Baelish. Pese a todo lo preparada que podría estar Sansa para el Trono de Hierro, hay que recordar que Sansa no tiene derecho legítimo al Trono de Hierro, ya que ni es una Targaryen ni está emparentada con la familia real. Por tanto, sería realmente una surpodadora, tanto como es Cersi Lannister, cuya única legitimidad es que era esposa del rey, pero no puede ocupar el propio Trono. Sin embargo, ya hemos visto que mediante la fuerza y el miedo lo ha ocupado. De todas las teorías, esta es la que menos me convence, junto con la de Bran, siendo el rey de la noche. La novena teoría es una de las más bonitas y una de las que más partidales hoy, y es que Sansa sea el narrador de canción de hielo y fuego. El personaje de Sansa, el Tarly, es uno de los personajes más inteligentes de la serie, que ha demostrado unas grandes capacidades para aprender a adaptarse a las situaciones a través de su conocimiento. Esta teoría se relaciona con el momento en que Sansa llega a la biblioteca antigua. Esta biblioteca tiene unas lámparas que recuerdan mucho a la intro de Juego de Tronos, de hecho son exactamente iguales, incluso tienen la historia de Poniente. Y una conversación que tiene Sansa con el maestro en Browser, que este le dice que si quieres que alguien lea tus historias, tienes que tener un poco de estilo. Y respecto al título, Sansa le dice que utilizaría algo más poético. El propio autor, George R. R. Martin, en el 2014 afirmó que Tyrion es aquel personaje al que le gustaría ser, sin embargo, está más cerca de ser Sansa. En propias palabras suyas, un chico gorda que le gusta leer libros y al que no le gusta subir escaleras. Por tanto, el propio Sansa le podría ser George R. R. Martin, el narrador de Canción de Jell y Fuego. Todos los sucesos que tienen lugar desde Juego de Tronos. La décima y última teoría tiene que ver con el final de la séptima temporada, y es que tras el romance de Daenerys y Jon, sabemos que Daenerys no puede tener hijos, según la propia bruja que le dijo esto, pero el propio Jon le dijo que la bruja que mata a su esposo no puede ser una fuente fiable. Por tanto, es posible que Jon y Daenerys tengan un hijo en la octava temporada. La guerra contra los Caminantes Blancos puede saldrase con muchas muertes, y quien tiene más papeletas para esto son los más protagonistas, Daenerys y Jon, sobre todo porque ambos tienen la mayor legitimidad al trono, una como la hija del antiguo rey, y Jon como el hijo legítimo del heredero al trono. Sin embargo, un hijo de ambos reuniría ambas legitimidades, convirtiéndonos en la persona más legítima a heredar el trono. Puede que Jon y Daenerys mueran al final de esta octava temporada, y sea su hijo quien herede el trono de hierro. Estas son 10 de las teorías que existen sobre el final del Juego de Tronos. Mi apuesta personal reúne dos teorías de estas, y es que el heredero al trono, y es que quien se hará con el trono de hierro sea el hijo de Jon y Daenerys. Probablemente Jon y Daenerys mueran, y este hijo sea quien herede el trono, y el propio Sam Geltarly sea quien le cuente a este hijo la canción de hielo y fuego. Es decir, la historia de sus padres. Hay muchas teorías sobre el final de esta serie. Estas son solo 10 teorías, deja en tus comentarios cuál es la que más te gusta, cuáles no, o incluso alguna que no haya mencionado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like para prepararos para la larga noche. Suscribiros para no perderos nada, ya que según en la octava temporada voy a traer análisis semanales de cada capítulo de la serie. Además de seguirme en mis redes sociales para no perderos absolutamente nada. Nos vemos en un próximo vídeo, gentes. ¡Hasta luego!